La Cámara de Diputados La oposición combativa de antes, ayer fue protagonistas con una civilizada sesión de protocolo. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Afuera del recinto legislativo, los gritos de mineros en apoyo a Napoleón Gómez Urrutia, quien se autoexilió 12 años en Canadá y regresó a México investido de fuero. Se le veía sonriente pero desconfiado. Estuvieron presentes 127 sanadores de los 128, pues Noé Fernando Castañón, del PRI, no llegó, por estar implicado en violencia intrafamiliar en Chiapas. Y en San Lázaro la euforia y los gritos de felicidad fueron puestos por los legisladores de Morena, que igual ovacionaron a Andrés Manuel López Obrador y exigieron justicia para los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es un honor estar con Obrador fue grito generalizado de los más de 247 de Morena, quienes desde las 10 de la mañana comenzaron a llegar al Salón de Plenos de San Lázaro para ser parte de la sesión constitutiva de la 64 legislatura. A unos legisladores no les pareció esa alabanza al presidente electo. Fue un momento emocionante para Morena, recordó Maire Delgado, coordinador de ese partido. Y reaparecieron rostros que estaban alejados de los reflectores, como Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, diputado plurinominal, quien dijo que colaborarán con el presidente electo para que le vaya bien en su administración. El PRI, René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada tricolor, aseveró que su relación con Morena será de respeto, mientras que Enrique Ochoa Reza, exdirigente nacional del PRI, defendió la reforma energética. Eligen las mesas directivas el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama fue electo presidente de la mesa directiva del Senado de la República para el periodo ordinario de sesiones del primer año de la 64 legislatura, que inicia funciones el próximo 1 de septiembre, mientras que Porfirio Muñoz Ledo fue designado en la Cámara de Diputados. Mónica Fernández Gamboa, de Morena, Rafael Moreno Valle, Pan, y Jorge Carlos Ramírez Marín, serán los vicepresidentes, mientras Antares Vázquez, de Morena, Nancy de la Sierra Arámburu, PT, Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, y Juan Cepeda, del PRD, fungirán como secretarios. Mientras tanto en San Lázaro los demás integrantes de la mesa directiva que fueron electos son tres vicepresidentes, Dolores Padierna, Morena, Marco Antonio Adame, Pan, y Dulce María Sauri Riancho, del PRI. Este día Porfirio Muñoz Ledo se convirtió en el presidente de la mesa directiva, y la vicepresidencia fue para Dolores Padierna, Marco Antonio Adame y Dulce María Sauri foto, Laura Lovera, El Sol de México foto, Laura Lovera, El Sol de México. Así Pablo Gómez tomaba protesta como presidente de la mesa de decanos foto, Laura Lovera, El Sol de México, Tatiana Clowutier y Mario Delgado de Morena muy atentos a la primera sesión foto, Laura Lovera, El Sol de México. Algunos se permitieron un antojo, como el diputado Sergio Maya que no soltó su paleta foto, Laura Lovera, El Sol de México. Mario Delgado en todo momento apoyando, en este caso al diputado en vidente Hugo Rafael Ruiz cuando tuvo que rendir protesta foto, Laura Lovera, El Sol de México. Los diputados del PRI Enrique Ochoa Reza y Arturo Escobar no se veían tan animados en ese primer día de labores foto, Laura Lovera, El Sol de México. Mario Delgado de Morena y René Juárez de PRI concentrados en las presentaciones foto, Laura Lovera, El Sol de México. Gerardo Fernández Noronha del PT muy sonriente en su cruel foto, Laura Lovera, El Sol de México. Algunos diputados de Morena no perdieron tiempo y aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo foto, Laura Lovera, El Sol de México y las del PRD no se quedaron atrás y hasta selfie stick usaron para tener la mejor toma foto, Laura Lovera, El Sol de México. Las protestas en este primer día no faltaron, así fue como diputados del PAN mostraron su inconformidad por los casos de Monterrey y Guadalupe donde les fue quitado el triunfo para dárselo al PRI foto, Laura Lovera, El Sol de México. La diputada Lucía Riojas también alzó la voz, en este caso para seguir defendiendo los derechos de la comunidad UCT, a la cual pertenece foto, Laura Lovera, El Sol de México. Pero los senadores no se quedaron atrás, también dieron inicio a las sesiones con sus cambios y sorpresas foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Así Martí Batres Guadarrama, del partido mayoritario de Morena, tomó protesta como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Previo a esto las distinguidas personalidades políticas pasaron a depositar su voto, entre ellos Osorio Chong Foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Luego de 12 años de autoexilio, el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, ahora ya como senador por Morena Foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Para Jorge Carlos Ramírez Marín no fue impedimento su lesión en el pie, con todo y muletas pasó a ejercer su voto foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Beatriz Paredes también estuvo presente en este nuevo inicio foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. El ex jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, muy sonriente en su primer día como senador foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Los apapachos no faltaron, así recibió Osorio Chong a Manuel Velasco Foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Ricardo Monreal también pasó a saludar a los senadores Osorio Chong y Manuel Velasco Foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Miguel Ángel Mancera como en la escuela, bromeaba y agradecía los saludos de sus nuevos compañeros. Foto, Mauricio Huizar, El Sol de México. Así fue la cordialidad y un buen saludo entre Napoleón Gómez Urrutia y Olga Sánchez Cordero quienes representan a Morena Foto. Mauricio Huizar, El Sol de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!